Pues gente sean bienvenidos a este nuevo video, en este su canal ya conocido como Alvear Vlogs El día de hoy tenemos a unos invitados de la vieja guardia carnal se podría decir De la vieja escuela Sociedad Café en la casa raza Bueno vamos a empezar a platicar, porque más que una entrevista, esto es una plática De como empieza el rap en México, de como empezaron ustedes en esto Bueno pues nosotros empezamos en el tiempo cuando pues no existían ni los CDs ni nada de eso Hacíamos los beats con cassettes y era regresarle y volverlo a... Igual no se sabía del movimiento en todo el país Para saber pues tenías que ir al estado No era así como ahorita que pues ya buscas y sale En ese tiempo si tú querías que te oyeran en Monterrey pues tenías que ir allá Y así se fue conociendo la banda Se fue formando como el movimiento del rap mexicano Igual cuando empezamos no había una escena como haya ahorita No existía, no existía Entonces cuando empezamos empezamos a tocar con grupos de otros géneros Como punk, como ska, como hardcore, reggae Entonces también fue chido que empezaron en esa época porque conocimos muchos compas De otros géneros que hemos tenido mucho desparte de los amigos ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el inicio? ¿Es difícil, carnal, presentarse? ¿Es un ejemplo para los carnales que ahorita están tocando antes de ustedes? Ustedes llegaban y había cultura del ska, rock, etcétera ¿En qué me quedé? Ah, sí ¿Cómo fue para ustedes el momento de llegar a otro estado donde no había publicidad, carnal? El rap no era conocido en México, güey Era difícil, literal era una cultura underground ¿Cómo fue para ustedes esto? Sí, pues fue muy difícil porque la neta yo creo que hasta más difícil que ahorita Porque como dices, ahorita hay banda que está abriendo el evento y acá Pero pues estamos en un lugar donde la mayoría de gente escucha rap y así Ya tienen como que la cultura más inculcada Y en aquel tiempo, como dice Café, nosotros abriamos a grupos de punk, de ska y así Y pues en ese tiempo ni siquiera era conocido el rap acá en México Y entonces la raza pues sí se quedaba así como que Ah, carajo, esos güeyes que pedo O sea, no traen ni batería ni nada ¿Qué van a hacer? ¿O qué van a contar chistes? ¿O qué verga? Y ya empezábamos y pues sí la raza se quedaba así viendo, ¿no? Así de... Pero nunca... Bueno, a excepción de una vez, ¿verdad? Con el SectaCord Con SectaCord, o sea, ellos nos invitaron a su presentación del disco, ¿no? Y este... El pedo fue no tanto por la banda de que no le gustara el rap Sino de que la tuvieron horas afuera Y pues, no manches, eran miles de cabrones Y a la hora que salimos nosotros, pues esos güeyes ya estaban bien hartos Ellos lo que querían era ya desmadrar, ¿no? Sí, sí, sí Y pues nosotros salimos así con el rap y ahí sí valió madre, ¿no? Y fue bien duro, ¿no? Al güey que toca los instrumentos prehispánicos le abrieron la cabeza y así, ¿no? Pero, o sea, a la vez estuvo chido, ¿no? Y son cosas que vas aprendiendo Son gajes en oficio, como quien dice Son partes, es parte de... De dedicarse a este pedo, ¿no? O sea, que vas a tener varias experiencias a lo largo del camino Son de ahí chidas y hay... ¿Y hay malas? Malas Está chido, pero aún así, no son malas porque aprendes de todas ellas O sea, no, no Veía hace un tiempo que... Que traen el movimiento de los lowriders De las bicas Para la raza que no sabe qué es una bica Es una bicicleta carnal bonita Cholera, se podría decir Viene de la cultura de Chicago, todo ese pedo de Los Ángeles Y ya se arraigó también acá en México Es básicamente eso Modificar las ranflas Las ranflas es el carro Es por ejemplo, como cuando veíamos... Por poner un ejemplo conocido A Snoop Dogg Que salía con las ranflas y subían y bajaban Es parte del movimiento, ¿no? Es que es parte del movimiento De mexicanos que lo hicieron allá Sí, sí, sí Porque es parte de la cultura de acá También muchos morenos lo agarraron y lo sacan en video Entonces, ese es mexicano Es algo también que debe... Que hay que aclararle a la raza Debe tener orgullo a la raza también Porque esos mexicanos, son mexicanos que fueron para allá Hicieron el movimiento de Road Riders allá Ya muchos morenos lo agarraron Y lo sacan en sus videos Todo, pero ese movimiento es mexicano ¿Cómo ha sido este movimiento? Porque supongo que a lo largo de este camino ¿Cuántos años ya llevan en esto? Ah, pues le hacen más de 20, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto? Pues encontramos nomás el que salió el disco Emergiendo Que fue el primero Salió en 1999, ese disco Pues ya más... Son 23 años luego Bueno, ya ahorita son 24 24 Ya más o menos hoy fueron 24 Entonces, pero ya antes ya teníamos como que un camino recorrido aparte Si contamos de la pauta de cuando se les viene al disco Son 24 años Eso ¿Cómo ha sido este trayecto? ¿Cómo ha sido? Supongo que se han topado a raperos conocidos Vieron crecer a bastantes raperos que hoy en día le están rompiendo Y cuéntame, carnal, sus vivencias ¿Cómo era? ¿Cómo era verlos, güey? Porque la gente no lo sabe, güey O sea, la gente tiene la idea de que La gente tiene la idea de que llegan a un lugar, bro Y automáticamente ya quieren pegar, güey Quieren subir un video a YouTube, güey Y ya quieren pegar hoy en día Toda la generación de hoy en día, carnal Quiere todo rápido, güey ¿Y las cosas no son así, hermano? No, pues por ejemplo, en el tiempo aquel de los 2000s, por ahí Sí, sí Mucha banda se juntaba ahí en el TT Casa Sí, sí Mucha banda, mucha banda caía ahí Hasta el Alemán llegó a caer ahí ¿Quién más te gusta? El Secreto, un chingo O sea, todos, todos Sí, sí Todos pisaron ese lugar Como cuando, como dices, cuando iban empezando, ¿no? Porque es, en ese tiempo todo era muy underground, carnal Y no había, como ahorita, tanto espacio, tanto lugar para hacer eventos Sí, sí, sí Y había pocos lugares como ese Que ya estaban como especializados en el rap Donde caía la raza Y pues ahí caía la banda de todo el país Llegó a caer ahí Igual cuando conocimos a Soldados del Reino, al Neto En Paz Descanse En Paz Descanse el carnal La neta, uh, también, esos carnales, ¿desde cuándo, va, güey? Cuando íbamos a otras ciudades Tenemos la oportunidad de eso De conocer raperos de esas ciudades Como el Neto Como a Soldados Como el Babo También lo conocimos En Paz Descanse Madre, ahora el Babo O sea, sí, muchas razas Tenemos el Pato El Toy Machete O sea Hablemos de, hablemos de Babo Babo ¿Cómo fue su experiencia con ellos? ¿Y cómo fue? ¿Con Control Machete? Pues con Babo Nosotros Allá en Monterrey Hay un carnal que se llama Goyo, ¿no? Ok Goyo Street Arte Que es el que O sea, ese Bato Es una parte muy importante En el movimiento del Rap Monterrey Porque él pintaba Aerógrafo en Penny Riel Que era un punto de encuentro igual De b-boys, raperos Este, hasta la banda de Colombia Esos que bailan acá ¿Los Colombia, cómo se le dicen? Un chingo de banda, ¿no? Entre esa banda Allí estaba el Babo, carnal Oh, güey Con un cuaderno, güey Así Escribe y escribe, ¿verdad? Ese güey Iba a tocar Junto con nosotros En un evento que fuimos Donde tocó Capón De Texas Y ahí fue que lo conocimos Pero es lo mismo que dices El Bato ahí Todavía no Era lo que es ahorita De hecho El Bato En ese tiempo Tocaba con un grupo De instrumentos Igual se llamaban Cártel de Santa Pero eran Este, un grupo Completo Más como Más carcore Estaba chingón Y ahí fue donde Lo conocimos a él Al Neto A los soldados A todos, güey Hasta el Campa Del Gran Silencio A todos, todos, todos Y eso está chido Como dices que Pues que vas viendo, ¿no? Yo, por ejemplo Yo estaba en Tijuas, ¿no? Y de repente Ya vi al Bago Así en la tele Y dije Ah, qué chido, ¿no? Qué chido Porque yo vi De dónde viene El Big Metra, güey Por ejemplo Hoy en día Es el club De la vieja guardia Por decirlo así También es Es lo que todos Los conocemos También Eh, ¿cómo ¿Cómo es este Este proceso? ¿Qué se siente? Digo Hubieron muchos Integrantes detrás De ustedes Más Uno que en paz Descanse Y es un Es un momento Difícil Supongo Para la educación Porque Hace un tiempo Yo revisaba su biografía Eh, y decía En el 2018 Me parece Si no me equivoco Eh Y ahí De ahí Para la biografía No, no hay más De Sociedad Café Y me quedé ¿Por qué? Hay que explicarle A la raza Qué pasó Eh, y cómo Y cómo vivieron eso, carnal Porque es difícil Cualquier En el reino, carnal Los doy a todos, güey Es un ejemplo, güey Y supongo que más Aún siendo esa agrupación, carnal Alguien con quien convivíamos Súper más, güey Sí, carnal Pues sí, estuvo bien fuerte Ese pedo Ok Pero yo en ese tiempo Estaba en Tijuas Ok Y acá el carnal Fue el que le tocó Eso Sí, como dice Viros Es una parte fuerte Porque a fin de cuentas Pues convives, ¿no? O sea Convives En los viajes En los conciertos De buena forma Forma parte también De tu vida, ¿no? Un carnal, güey Sí, un carnal Entonces, este Nos pasó eso Pero Seguimos Seguimos para adelante O sea Y es algo que siempre tenemos Nosotros que seguimos Ante Ante ciudades Y es algo Es algo que todo Nos va a tocar, Fernando Sí Sí, pero sí estuvo cabrón Yo, por ejemplo, sí vine Vine al velorio Todo el pedo Porque Sí, como dices Es un carnal Con el que Convivías Así, machi Lo del neto Igual No mames A mí me dolió Súper cabrón Pero muy cabrón Neta No lo podía creer Todavía no lo puedo creer Ahora que vamos a ir Para Monterrey Hasta me voy a sentir Raro Íbamos a hacer una roda Es difícil Es difícil Es difícil Y por eso Nosotros traemos también Ese pedo de Haz lo que tengas que hacer Y aplícate a lo que tengas que hacer Porque Pasa precisamente eso O sea No te imaginas Lo que mañana puede pasar O lo cual no te va a pasar Entonces Haz lo que te gusta Aplícate a lo que Tienes que hacer Y échale huevos Porque Nunca saben cuando Cuando llega ese pedo Cómo es la vida bro Cómo es la vida La vida es rápida O sea La vida es un flash Sí carnal Hoy en día He visto que Tienen el apoyo De mi tío el John Herone Un saludo al tío John Herone Que apenas tuvo Un suceso difícil Con un perrito El zombie Zombie carnal Recupérate pronto Y ojalá que esté bien El perrito Cómo es su relación Con el John Her Cómo fue este apoyo Make por la calle Sí Nosotros tenemos Tenemos varios compas Con los que trabajamos Uno de esos Es John Herone Porque es compa De ahí del barrio O sea O ahí va Hay otras marcas Con las que trabajamos Pero bueno Me enfoca a John Heron El John Heron Lo conozco Desde también Lo mismo Igualito Así como dicen Los raperos Yo ese bato Lo conozco Desde que vendía No dejar mentiras Que había Palleras en el tianguis Igual así Y ahí lo conozco El bato Empezaba con su marca Y nos hicimos camaradas Desde ese entonces Y desde ahí Empezamos Sí güey ¿Por qué no es mi marca? ¿Por qué no es mi marca? ¿Por qué no es usar? Y de ahí Somos compas Entonces igual Digo El bato De ahí lo vi Cómo creció Cómo fue el proceso Sí Hoy en día Es una industria Y es algo chocón O sea Y lo que le falta Le dije Hace un tiempo En una entrevista Algún día Usted va a hacer Nike Y ojalá Y ojalá Que así sea Al menos en México ¿No? Hoy en día El proceso Del hip hop En México La nueva escuela Como se le llama ¿Cuál es su opinión De ustedes? ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que Hay muchos exponentes Que sí Traen cosas muy chidas ¿No? Y saben Qué andan haciendo Pero hay muchos Que no Y Y no les interesa El pasado Y no respetan Este La vieja escuela En todo aspecto En el graffiti En el rap En todo Y yo creo que Deben de valorar Todo lo que se hizo En aquel tiempo Porque gracias a eso Ahorita Hay muchas cosas Que Están pasando Están pasando Puertas abiertas De radio De muchas cosas Mucha gente Que hace entrevistas Mucha gente Que hace ropa Pero todo eso Lo deben de valorar ¿No? Como hasta deben de valorar Que les tocó Esta época De la tecnología ¿No? Porque pues no mames Ahorita Tú puedes hacer Lo que quieras Ahorita no hay De que no puedo Ahorita no hay De que Ay yo no puedo No Ahorita lo haces Si quieres Nada más es Que lo hagas bien Y Y te informes Pues o sea No nada más Es hacer la música Y creerse el vergas Y Y no O sea Informarse De dónde viene Por qué se hizo Es que justo es Quiero joyas Quiero dinero Quiero mujeres Y creo que es una Bueno pues que yo creo que eso Es otra parte De que si lo Si lo viven así Si lo tienen eso Pues no hay pedo Que lo saquen O sea Si tiene un piche Digo Hay veces que Si hay un vato que tiene un Lamborghini Y lo quieres que hagas subido Pues es pedo O sea Pero un vato lo tiene Sí, sí Digo Hay veces que Que no lo tiene Es justo eso Es pura O sea Es imagen nada más Exacto Bueno cada quien O sea Ahí cada quien hace lo que Lo que le parece La música Y más en el rap Es tan Se vale Tan pasta Que o sea Puede ser lo que tú quieras De peda Pero ya hay un vete De gusto Otro amigo Hablando De las nuevas generaciones A ustedes les gustaría Como vieja escuela Colaborar con alguno De las nuevas Pues sí O sea Si Si llegara un vato Que Que nos gusta Machin Tzu Hale Pues sí O sea No No estamos cerrados Tampoco Ay ustedes son nuevos No Está chido Un ejemplo Un ejemplo Es que ejemplos No tengo O sea Es que no voy a decir López Tampoco Es que hacía la primera No O sea Porque yo te puedo decir Ahorita algo Y mañana Voy a Monterrey Reconozco a unos vatos Es que eso Mira Siente Tú vas a pegar Y está bien Está bien A muchos les ha tocado Ese camino Está bien Pero creo que Que sí cuenta mucho eso O sea La manipulación Masiva y mental Que los medios Los medios Este Como se dice Como la televisión Pues Esas madres Ya Te meten las cosas A huevo Y te acaba gustando Y hasta la rola Más culera Que no sea de rap También la vas a saber Porque la escuchas De la jena Y ahora ya cambió Ya la televisión Ya cambió Y todo Ya Mucha gracia No ve televisión Ahora son los algoritmos Ahora los algoritmos Te llevan a ese pedo O sea No quieres verlo Y esto Me sigue Si quieres salir Me sigue saliendo Está mal Hasta que se mete Y me rompe Otra cosa Que nosotros Siempre luego decimos Que Que por ejemplo Y no nada más La nueva escuela Mucha banda De unos años Para acá Dejó de sacar Material físico Exacto Plataformas digitales Entonces está bien chido Tener tu plataforma Y lo que quieras Pero mira Luego nos invitan A programas de radio Así mamones ¿No? Y se supone Que vamos Nos invitan Para presentar el disco ¿No? Y imagínate Que llegamos Y nos dicen A ver ¿Y cuál disco Van a presentar? No Pues hay punta El Spotify Van a decir No O sea Hay que tener El disco En físico Y eso En otros países Todavía se conserva Y sacan viniles Y sacan discos Y sacan cassettes Y son muy caros Muy caros Entonces eso creo Que es algo Que la nueva escuela Y los que no lo han hecho Aunque no sea nueva escuela Lo tienen que retomar Porque Porque esa madre Pues se va a quedar Para siempre Y esa madre Es como un trofeo Para un músico O sea Está chido Tener Spotify Y tener miles De seguidores Y la chingada Pero no hay como Tener un disco Carnal Abrirlo Verlo Y no te digo Nomás de nosotros De varios Y no Eso está bien chido Carnal Y un consejo Nomás pues Que no lo dejen De hacer Porque era A lo mejor Un día tumban El Spotify Y qué onda Y dónde quedó Todo eso Tío ya Ya nos extendemos ¿Qué sueños Les quedan Por cumplir? No pues Nosotros siempre Hemos ido A querer A tocar A Japón Carnal ¿Por qué? Porque en Japón Hay un movimiento Muy cabrón De este De este Haleo Entonces eso Sería algo Muy chido Y esperemos Un día Se haga ¿No? Tienes igual Seguir Trascendiendo En este pedo De la música Es que Cuando dejes De tener hambre De este pedo Como que ya se te Cabó Se acaba Siempre tenemos Por si sacamos Un disco ¿Verdad? Y ya estamos Pensando en otra cosa Y sacamos un video Y ya estamos Pensando en hacer Otra cosa Entonces Es eso O sea El 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 Un artista no solo local, no solo mexicano, o sea, que cuando ustedes empezaron o a través del tiempo en el que ustedes iban avanzando en la música, ustedes dijeron, ¿sabes qué? No sé, con tal artista me gustaría colaborar algún día. Pues no, así como sueño, no. O meta. Pues es que también sí ya hemos hecho con varios, ¿verdad? A lo mejor luego por gusto, ¿verdad? Sí, me gustaría hacer con él. Pero así como te digo lo mismo, o sea, no voy a decir nombres, pero hay muchos que a mí, en lo personal, pues yo de morro y así, ¡ay, güey, no mames, no! Y su póster y todo, ¿no? Y ya cuando los conoces en persona, dices, ¡verga! Hasta vas y rompes el póster y lo tiras y lo meas, güey, ¿no? Porque dices, nah, pues estos vatos no son lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, por eso mismo, yo nunca digo eso de, ah, pues yo quisiera esto porque a lo mejor no los conozco. Eso es también bien importante. Cuando vas a hacer un fit, carnal, mucha gente dice, ¿qué, un fit? ¿Qué, un fit? Nah, güey, creo que para hacer un fit primero tienes que conocer a la persona, hacer compas, agarrar cura un rato, después de eso, a lo mejor se puede hacer algo. O sea, como que haya, o sea, como química, pues, para hacer un fit, o sea, de, te gusta dejarle que es el vato que te está invitando, o lo invitas por algo, o nada más de, ¡eh, un fit! Sí, porque a lo mejor yo te digo ahorita, ah, Simón, quiero hacer una rola con tal, y cuando lo conozcas bien, mamón, güey, te digo, ¡ah, valió ver! O sea, como que eso se va dando en el camino, y luego salen cosas que ni te imaginas, sorprenden las cosas. ¿Alguna conclusión que les gustaría dar? Nada más que la raza se aferre y no deje de hacer lo que les gusta, sean nuevos o viejos, valiendo verga, ustedes no se detengan, este, la neta, aprovechen todas las herramientas que hay ahorita, pero pues siempre, nunca dejen de valorar el pasado, porque la neta, la base es algo bien importante en cualquier movimiento, carnal. Claro, la base de todo es el respeto, respetar las raíces y todo, de todo a lo que se indique el movimiento, todo, es respetar y respetar las raíces. Pues, bueno, esto nos despedimos, carnales, muchísimas gracias por quedarse a este punto de la entrevista, muchísimas gracias a Sociedad Café, carnales, por el tiempo, y ojalá que vengan más bendiciones, carnales, más éxitos, y que sigan creciendo. Y pues nada, raza, ya saben que yo soy Alvear Vlogs y que yo los voy a otro día, no sé cómo se van a dejar, adiós. Vale, vamos, ahí está.